EPM inauguró el primer proyecto de biometano para inyección a red de gas natural en el país, producto del biogás generado en la planta de tratamiento de aguas residuales de San Fernando, con el cual se benefician a más de 40.000 familias y se reducen alrededor de 12.000 toneladas de CO2 equivalente. Además, anunció la generación de hidrógeno verde a partir del biogás producido en la planta de tratamiento de aguas residuales de San Fernando y Aguas Claras, el primer proyecto de su tipo en Colombia. Ocol, por su parte, redujo 117.000 toneladas de CO2 equivalente, es decir, un equivalente al 25% del total de sus emisiones al año 2019. También sembró más de 2 millones de árboles desde 2019 y redujo 19.8 gigavatios con eficiencia energética. TGI, por su parte, compensó a través de bonos de carbono más de 80.000 toneladas de CO2 equivalente y disminuyó el 21.5% de emisiones de gases de efecto invernadero frente al año 2021. Promigas disminuyó las fugas de su sistema en un 41% con acciones de control y mitigación. Canacol redujo sus emisiones de metano en un 10% respecto al año 2021 y aumentó en un 50% el uso de energías renovables en sus operaciones. Valor Analytics aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytics patrocinado por Bancolombia.